¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a La Línea Roja. Arrancamos semana este lunes 20 de marzo y lo vamos a hacer centrando nuestra atención en la Diputación de Alicante y en la crisis que esta atraviesa desde hace casi una semana. La actividad allí ha sido incesante desde hace, como decimos, seis días, desde que los dos miembros que sustentan el gobierno del PP en la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez y Julia Parra, ambos de Ciudadanos, decidieran dejar el partido, pasar al grupo de los no adscritos y mantener sus actas. Hemos escuchado durante todos estos días que han pasado la semana pasada mucho cruce de acusaciones entre Compromís y PSOE en la oposición, en la Diputación de Alicante, hacia el Partido Popular. El Partido Popular ha salido a defender a estos dos diputados. Hoy estaba previsto, y quizá alguno de vosotros ha conectado con La Línea Roja para escuchar la versión de Javier Gutiérrez, el diputado no adscrito. Estaba previsto que hoy estuviera aquí en La Línea Roja, que nos concediera una entrevista en exclusiva para analizar los motivos que le han llevado a dar este paso y los retos que se planteaba él, por lo menos, hasta que se celebraran elecciones. Pero hace solo unos minutos, antes de arrancar el programa, Javier Gutiérrez se ponía en contacto con nosotros para decirnos que le era imposible acudir a esta cita que tenía cerrada con nosotros desde mediados de la semana pasada. Nos vamos a quedar con las ganas de escuchar la versión de Javier Gutiérrez, de escuchar esos motivos, pero ya sabéis, no podemos hacer otra cosa. Lo que sí que os ofrecemos es un debate para ponernos en situación y conocer casi todas las versiones de lo que está ocurriendo en la Diputación de Alicante. Así que tenemos debate, tenemos programa habitual, y paso a presentaros ya a los invitados que nos acompañan hoy. Ellos son Isabel López, del PSPB PSOE, Juan de Dios Navarro, del Partido Popular y José Miguel Sabal de Ciudadanos. Buenas tardes, bienvenidos a los tres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Seguro que vosotros también nos habéis quedado con ganas de escuchar a Javier Gutiérrez, tras lo cual pensábamos abrir debate con vosotros. Adelantamos esa parte del debate y si os parece lo vamos a hacer poniéndonos en situación. Hemos dicho que ha habido mucho cruce de acusaciones, que ha habido palabras de todos los grupos, pero casi una semana después de ese terremoto político que desataba Javier Gutiérrez, que era el primero en abandonar Ciudadanos, ¿qué lectura hacéis? ¿Qué expectativas tenéis? Si quieres, José Miguel, empezamos con vosotros, ciudadanos, los, no sé si más afectados por todo lo que está pasando en la Diputación de Alicante. José Miguel. Bueno, vamos a ver. Primero, si me permites, muchas gracias por la invitación. A vosotros por acudir siempre. Lamento igual que tú. Imagino que el resto de contertulios que vamos a intentar participar de este debate de la decisión de Javier Gutiérrez de no asistir al mismo, después de estar confirmado. Espero que no sea nada preocupante en absoluto, sino que entiendo que el trabajo del grupo de no adscritos pues ha debido impedirle el estar hoy aquí con todos nosotros. Dicho esto, y de nuevo insisto en el agradecimiento por la invitación, empezaré diciendo que esta semana ha sido una semana alegre para el grupo político de Ciudadanos. Es una semana donde se clarifican muchas cosas que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo y por lo tanto el que se ponga negro sobre blanco, que se desmascare la actitud de comportamientos infames en política que en demasiadas ocasiones en nuestra provincia han venido constituyendo un denominador común en estos últimos 30 años de democracia, pues es bueno que toda la ciudadanía pueda ver de manera clara lo que muchos, los que estamos más dentro de estos temas, lamentablemente, que en vez de preocuparse por los problemas de los ciudadanos, den estos espectáculos, pues para mi formación política es un desahogo importante, es tener la certeza de que aquellos que pensábamos durante hace mucho tiempo cómo eran las actitudes mantenían personas, que no proyectos políticos, porque la lealtad de Ciudadanos con el proyecto de la Diputación de Alicante, con toda la acción programática, ha sido perfecta hasta este mismo momento, pues yo creo que es una lección importante para todos. Esta situación es doblemente infame, porque este transcurismo no es solo directo, que en muchas ocasiones sucede, es decir, no es un transcurismo directo de un señor que ha sido elegido concejal en Gijona, o una señora que ha sido elegida concejal en San Juan, que siendo esto grave, en este caso es especialmente más infame, porque aquí todos los diputados, como saben los dos compañeros de Contertulia exactamente igual que yo, un diputado ostenta ese honor gracias a la decisión de los compañeros de su propia formación política, que en su día confiaron en sus honestidades, en sus capacidades, que creo que estaremos todos de acuerdo, que han dejado mucho que desear, y ese transcurismo político dice poco de ellos y poco de la institución que les ampara. Esta semana se han vertido palabras gruesas desde muchos puntos de vista y apoyos que uno no llega a entender desde otras formaciones políticas. Cabría recordar el encendido apoyo que la diputada, la señora Serna, hacía hace pocas horas sobre estos trástugas. Quizá esto la ciudadanía lo entendería perfectamente si supieran, y es importante destacarlo, que esta señora fue alcaldesa en Albatera gracias precisamente a esto mismo, a un inaceptable comportamiento trástuga, en este caso de una concejal del Partido Socialista, que con su actitud inclinó la votación y permitió que la señora Serna fuera alcaldesa gracias a una transfuga también. Por lo tanto, insisto, es un momento feliz para mi proyecto político, es un momento clarificador para mi proyecto político, es una infamia que se diga que este partido político está recubriendo y recubriendo lugares y acciones y viajes respecto de no cosecosas del sanchismo, como todos hemos podido escuchar. Es bueno que tuvieran en cuenta aquí la ciudadanía, y sé que no los va a olvidar, los ciudadanos de mi provincia, que especialmente culpables del viaje al sanchismo, del viaje a los posicionamientos más rancios populistas, de extremas derechas y de extremas izquierdas, obedecen a esa cantidad de comportamientos corruptos, irreverentes, que desgraciadamente tantos y tantos miembros del Partido Popular en esta provincia permitieron con esa actitud que eso sucediera. Y hoy se culmina con ese descaro, con un partido que fue leal hasta el punto, y con esto ya acabo, de ni siquiera tener estas dos personas la más mínima decencia de que cuando un diputado, de manera inmoral, que no legado, pero sí inmoral, se salta la lista de vacunación cuando eran centenares las personas que en esta provincia y en el resto de España se enterraban cada día, ni siquiera tuvieron la capacidad de llamar la atención respecto de ese infambio. Ellos simplemente se han mostrado cómo era, se han mostrado cómo son, y que no les quepa ninguna duda que el viaje de ciudadanos no cambia de rumbo en absoluto. Lo que tienen que cambiar son los comportamientos y sobre todo de aquellos partidos que más responsabilidad tienen en la gestión de los gobiernos de nuestras sociedades. Ha hablado José Miguel de muchas cosas que quiero poner hoy encima de la mesa. Ha hablado de lealtad, ha hablado de transfugismo. Quiero que hablemos de todo ello, pero os he dicho que quería guardar un primer turno para ponernos en situación y para ver desde cada uno de los partidos cómo se ha vivido este terremoto. Y por supuesto voy a guardar ese primer turno. Isabel, desde el Partido Socialista habéis sido muy críticos con todo lo que ha pasado. Habéis pedido al Partido Popular que esto no quede en balde, que no se continúe como si nada. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad es que sí, hemos sido críticos, pero sobre todo viene por la preocupación que sentimos por ver la situación de una institución tan importante como es la Diputación Provincial de Alicante, que más parece que está a otras cosas que a lo que de verdad nos preocupa, que es la gestión y es la atención a todos los municipios. Pues ahora mismo, a dos meses y una semana de las próximas elecciones, pues vemos que muchos de los recursos de la Diputación de Alicante están más viendo qué es lo que pasa ahora, que gestionando o resolviendo los problemas que nos preocupan y que son los que preocupan a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Alicante y a todos los alcaldes y alcaldesas. Pues esa es la máxima preocupación, ver en qué situación está. Además, con una sensación también de cierto dejabú, porque esta situación ya se ha vivido anteriormente en la Diputación de Alicante, también con un presidente del Partido Popular. Y me gustaría también poner en valor y recordar y por qué también somos tan críticos desde el Partido Socialista, y es que el mayor número de votos de la provincia de Alicante son socialistas. Tenemos un empate técnico, el mismo número de diputados, Partido Popular y Partido Socialista, pero con más votos el Partido Socialista. Es decir, que si ahora mismo Mazón es el presidente de Diputación es porque recibió el apoyo de estos dos diputados que ahora se han convertido en transfugas. ¿Quién es transfuga? Pues es quien abandona su partido o quien no sigue las decisiones de su partido. Es decir, yo creo que al final todos concurrimos con unas siglas y la gente nos vota por haber concurrido por esas siglas, más allá de nuestro nombre incluso. Entonces creo que todos nos debemos a esa responsabilidad y todos nos debemos a ser coherentes también con esa decisión. Que a dos meses, repito, quedan escasos dos meses y una semana y nos encontramos con esta situación y es una pena para una gran provincia como es la provincia de Alicante que estemos hablando de esto en lugar de estar hablando de proyectos, de necesidades, de lo que tiene que hacerse y sin embargo no. Aquí se está hablando de transfugismo, de qué pasa ahora, de competencias y es una pena. Yo lo vuelvo a insistir porque además creo que esta provincia no se merecía esto, se merecía mucho más y creo que la situación habría sido totalmente diferente si en su momento la presidencia hubiese sido socialista, como debería haber sido por haber recibido el mayor número de votos. Podríamos estar en una situación totalmente diferente, mucho más estable, se habrían gestionado las cosas de una manera totalmente diferente y creo que, puedo insistir, si vamos de cara a unas elecciones yo creo que esto poco se puede hacer en dos meses, más allá de tomar buena nota de lo que ha ocurrido y pedirle pues a toda la gente que en el momento de elegir su papeleta pues que sepa que hace falta un cambio en esta provincia y que el PP desde luego no es la solución sino más bien el problema de todo lo que está ocurriendo. Y ahí tenemos al representante del Partido Popular que nos acompaña hoy, Juan de Dios Navarro. Te veíamos hace unos momentos en esos recursos que poníamos acompañando a Ana Serna en esa rueda de prensa que disteis a finales de la semana pasada en la que dejasteis muy claro vuestro apoyo a estos dos diputados ahora no adscritos. Bueno, buenos días Laura, José Miguel e Isabel. La verdad es que después de la breve exposición que ha hecho mi querido ex compañero José Miguel, pues bueno, hay muchos temas para hablar. La realidad es que la Diputación de Alicante está funcionando, la realidad es que llevamos una legislatura donde se ha invertido de una forma exponencial la legislatura que más se ha invertido en todos los municipios de la provincia de Alicante y la realidad es que ha habido un equipo de gobierno unido, conjuntado y que la única obsesión que ha tenido ha sido el dedicarnos a los 141 municipios de la provincia a trabajar por ellos en unas situaciones muy complicadas como se han vivido en todos los ayuntamientos donde se han sacado ayudas donde se han sacado planes donde el objetivo prioritario del presidente de la diputación Carlos Mazón y de todo su equipo de gobierno ha sido dedicarnos a los municipios. Evidentemente aquí ahora aparece una oportunidad para los compañeros para intentar desacreditar esta gran labor. La propia Isabel puede decir todas las ayudas que han llegado al municipio de Gijona donde estaba gobernando con Javier. Yo creo que ha sido un trabajo el de la diputación de Alicante con lealtad a los 141 municipios donde casi todas las ayudas por no decir todas se han aprobado por unanimidad y donde lo único que nos ha movido repito es eso el mejorar las condiciones de los 141 municipios. Yo creo que aquí se ha hablado de infamia yo sinceramente se ha hablado de otras épocas donde la persona que ha vertido esas acusaciones ha tenido cargos y muy importantes dentro de este gobierno del gobierno del Partido Popular y donde ha tenido responsabilidad importante dentro de la organización y yo sinceramente yo me parece muy bien donde esté cada uno yo lo que sí que no haré es hoy estar aquí y dentro de tres meses estoy en otro sitio criticar lo que yo estaba haciendo o yo apoyaba. Yo creo que quien tiene que hacérselo ver no es el Partido Popular el Partido Popular no ha cambiado el rumbo sigue haciendo lo mismo que hemos hecho desde el principio ahora le pregunto a José Miguel o a Isabel para que me contesten luego en qué ha cambiado el Partido Popular cuáles son las políticas que el Partido Popular o que la Diputación de Alicante han variado en estos tres días de una situación que viene sobrevenida de un partido un partido que no es este el único caso es que en Elche sin ir más lejos donde soy concejal la que era portavoz ahora ya no es portavoz porque al que habían expulsado que era al antiguo portavoz que era cabeza de lista ahora vuelve a ser el portavoz eso a lo mejor lo puede explicar José Miguel yo sí que te digo que no es una cuestión de la Diputación de Alicante la Diputación de Alicante lo que quiere es estabilidad para trabajar por todos los municipios que es lo que estamos haciendo el presidente Mazón lo único que se está dedicando en cuerpo y alma es a eso yo no sé qué es lo que entienden que no no estamos haciendo Isabel de primera mano lo está viendo esta legislatura yo creo que no hay otra cosa más que esta situación luego ya hombre que hablen que hablen en esos términos quien su portavoz Tony Francés en el Ayuntamiento de Alcoy a dos a transfugas de ciudadanos que se fueron a los escritos le dio dedicación exclusiva como era Jorge Sedano eso a lo mejor no lo puede explicar Isabel os puede decir porque que de todo eso hombre compromiso no está pero que salga a criticar cuando en el 2011 entraron a gobernar con una moción de censura con un transfuga hombre que no venga señor Fuliana a dar lecciones a nadie yo creo que lo importante y lo que a la gente me interesa es saber qué es lo que estamos haciendo ya en el otro programa en el primer programa de de la línea roja se expuso todas las ayudas que se estaban dedicando yo creo que eso es lo que realmente le interesa a la gente ya los problemas internos que pueda tener un partido que no el partido popular que el partido popular aquí no tiene ningún problema que el presidente Carlos Mazal no tiene ningún problema que ninguno de los del equipo de gobierno no tiene ningún problema se va a hacer una cuestión del partido que está teniendo los problemas que está teniendo que yo como habrás visto intento ser muy educado y sobre todo no meterme en donde no me llaman que es el resto de partidos lo que sí que pido hombre es un poquito de educación que no se pongan adjetivos descalificativos a mi partido que realmente lo único que ha estado haciendo ha sido trabajar por 141 municipios y evidentemente claro que sí claro que la democracia hace pone y quita gobierno evidentemente lo que tiene que haber hecho el partido socialista es haber hecho alguna oferta en condiciones o un proyecto en condiciones para que ciudadanos lo hubiera apoyado pero si no lo apoyaba no pidamos lo que no se hizo entonces y luego hombre que se hable de transfugismo y el partido socialista cuando en la legislatura pasada el señor alexis y tres diputados transfugas que fueron el grupo de no adscritos aprobar los presupuestos porque podemos no se lo aprobaba yo sinceramente yo creo que aquí no ha sucedido nada de esto aquí se ha estado trabajando con lealtad de hecho se han admitido enmiendas propuestas del partido socialista y no ha habido ningún cambio de rumbo seguimos estando en lo mismo 141 municipios 2 millones de habitantes trabajar por ellos sacar ayudas ayudar al comercio a la restauración a los ciudadanos en general y no tenemos otra idea más en estos dos meses que nos canta la legislatura hasta el último día de trabajar por ello no distraernos con otras cosas enseguida os doy paso José Miguel e Isabel pero has nombrado a Compromise Juande has nombrado también a Toni Francés ambos grupos reaccionaban la semana pasada a todo lo que estaba pasando vamos a escucharlos me quedaba muy llun me sonaba a la época de Saplana que no la de Carlos Mazón pero por lo visto no hay prácticas que se hereten y para nosotros pues entendemos que en esas discusiones que hemos tenido por ejemplo en el Parlamento valenciano respecto a estos temas pues están más vigents que nunca y sabemos que el transfugismo es corrupción y el traplanismo sabe muy bien que la corrupción necesita de dos actores el corrupto y el corruptor los corruptos en este caso como tráfugas son Javier Gutiérrez y son Julia Parra y el corruptor es el señor Mazón que desvoce una leve sonrisa están hablando del zaplanismo cuando hace 20 años que el oro zaplana no está en política están hablando del corruptor cuando aquí no se ha hecho ninguna oferta ni nadie ha variado Bueno, es una de las cosas que se ponen encima de la mesa Juan, ahora que lo dices Sí, sí, es más no es que ha variado es que ya no tienen dedicación exclusiva cuando en otros sitios como he puesto el caso de Alcoy donde el señor Francés era el alcalde al transfugado le puso dedicación exclusiva es que es lo que dice habitualmente la izquierda dime que quieres que haga que hago lo contrario tú haz lo que yo te diga pero yo voy a hacer lo contrario me parece un poco que está muy bien todo vale pero yo creo que tenemos que estar por encima de todo y tenemos que ser un poquito más coherentes ¿Qué os parece José Miguel e Isabel que se hable de estabilidad para bueno, para al final dejar claro que esto va a continuar adelante y continuar con esta estrategia que han mantenido tan unidos a Partido Popular con Ciudadanos en estos tres años José Miguel Bueno, a mí lo que me parece es que tanto Isabel como Juan de Dios como él dice es compañeros de proyecto político y no por eso no amigos en la actualidad ¿verdad? Totalmente yo me siento una aprecio sabes que tengo una aprecio grande muy orgulloso por todos los lugares que he pasado por todas las gestiones que he realizado y entre otros tengo y conservo grandes momentos acuerdos y recuerdos de tantos y tantos compañeros y amigos míos del Partido Popular pero nunca me me destaque por ser y tener comportamientos de algunos que como tú bien sabes lo decía donde lo tenía que decir y que reitero y que es público y que te podrá gustar más o te podrá gustar menos pero así lo hice y así fue indicado en aquella celebre primera página de este mismo medio de comunicación el día de aquel celebre Congreso Nacional pero dicho lo que acabo de decir yo creo que no debemos despistar el debate que nos trae Laura hoy aquí es decir podríamos hablar de las extraordinarias gestiones y de la importancia que una institución como la diputación tiene para una provincia y fundamentalmente para una provincia como la de Alicante donde hay tantas y tantas necesidades fundamentalmente en núcleos de población pequeños y medianos y tanto y tanto por avanzar no, no, no yo no acepto el desviar el debate aquí lo que ha habido es un ataque programado desde una coalición donde solo una formación política colocó toda la lealtad del pacto y que desde hace demasiado tiempo aprovechando vuelvo a reiterar la infamia en la actitud de personas concretas con nombres y apellidos concretos sirve para dinamitar aquello que es lógico y legítimo que le preocupa hoy al Partido Popular y le preocupa al señor Mazón y es que son unas encuestas que no acaban de dar la consecución de lo que tienen que dar a nivel autonómico y que aquí vale cualquier cosa para hacer desaparecer cualquier proyecto político cuando esto se hace con un socio con la lealtad en muchas ocasiones como yo también criticado rozando lo infantil era falta de experiencia entendía yo cuando entré en este proyecto el tiempo ha ido demostrando que en algunos casos desgraciadamente esa falta de experiencia no existía como se ha visto en los últimos acontecimientos no distraigamos el debate la ley es muy clara y fíjate tú Juan de si es clara que lógicamente entre otras cosas lo que ha tenido que suceder en la diputación es que unos diputados tengan que continuar realizando tareas y dándoles el sueldo imagínate que esto sucediera con cualquier trabajador con cualquier funcionario esto hace apenas pocas centenares de años se denominaba bueno en España desgraciadamente hace menos se le denominaba esclavitud la ley es tan clara que le dice a la institución y le obliga a la institución que ante actitudes infames como la presente ese cargo público no tenga derecho a percibir sueldo ¿se puede tener mayor insulto? no, no, no no desviemos una atención aquí aquí Juan de Dios sí perdóname que acabe aquí Juan de Dios a lo que estamos asistiendo desde hace mucho tiempo y os estáis equivocando rotundamente el partido socialista y el partido popular han venido jugando a lo mismo cada vez que les ha interesado y cada vez que uno ha jugado a lo mismo ha recibido la crítica del adversario en el mismo sentido y en la misma dirección si ser conscientes ambos que la indecencia es la misma la practique quien la practique y se llame como se llame y esté bajo la sigla que esté José Miguel una cuestión es que si no al final a ver tú estás ¿sabes por qué se van al grupo no adscritos y no tienen sueldo? yo claro que lo sé te lo voy a decir yo entre otras cosas por un reglamento que se ha aprobado aquí por un anime pero yo no 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 José Miguel José Miguel no es que si no confundes a la gente lo que tienes que aclarar lo que tienes que aclarar yo lo quiero yo claro lo que tú quieras es cómo estás dispuesto a continuar gobernando con trástulas te lo explico a mí no hay que aclarar el reglamento te lo explico lo que dice el reglamento lo tengo claro lo que dice la constitución lo tengo claro lo que no tengo claro es por qué tu partido y tú por lo que veo y defiendes estás dispuesto a gobernar una institución tan importante con pero José Miguel José Miguel tú a ver sí sí pero ¿puedo responder alguna cosa más? lo primero el reglamento que se aproba aquí por unanimidad que es por lo que cuando un un diputado va a un grupo distinto al que tenía no va a percibir la dedicación exclusiva lo aprobamos aquí en otros sitios no ocurre así déjate de constituciones te he puesto el caso déjame si yo te dejaba José Miguel si somos amigos pero déjame hablar si yo yo te aprecio a ver segundo no es la esclavitud ¿quién habla de esclavitud? el señor a ver no el señor Fullana compatibilizó con su trabajo el ser portavoz no te digo dedicación exclusiva y compró con la asistencia a comisiones y a plenos que es lo que van a hacer ahora estas dos personas y parece mentira que tú con los años que lleves o bien o que quieras confundir a los tres espectadores o no te acuerdes de esto segundo nosotros aquí para tanto que se habla de la ley de la lealtad la lealtad de tu partido es lo que pasó en Murcia es lo que hicisteis en Murcia lo que ibais a hacer en Madrid por favor vamos a centrarnos vamos a centrarnos un poquito José Miguel ya pero a ver si yo te hago preguntas te hago preguntas retóricas pero para que luego intervengan no ahora si no no puedo si yo vamos a tener que dejar hablar a Isabel también por eso pero José Miguel déjame dejamos a Isabel que yo a la pobre me salgo es a lo que te invito a que respondas y a mí he decidido entrar definitivamente en una estrategia de demolición de un proyecto político donde cae se está bien lo de ocupar está bien lo de ocupar minutos en pantalla pero déjame si te voy a contestar lo que te estoy diciendo es tenemos aquí una cuestión clara que durante cuatro años tres años y ocho y diez meses se ha trabajado con lealtad a un proyecto un proyecto que no ha variado en absoluto hay alguna de las normas o de los del programa que habíamos firmado que firmó Tony Cantó con Carlos Mazón ¿ha habido algo que haya variado? ¿hemos cambiado una sola coma? ¿o seguimos haciendo lo mismo que había en ese programa que se firmó? ¿hay algo? ¿a que no hay nada? pues ya está a lo mejor que no ha variado habéis sido vosotros que ahora estáis jugando como estáis jugando porque a lo mejor yo no quería entrar en esto porque ibais a desaparecer pues yo lo siento pero hay que ser al final yo te escucho José Miguel José Miguel le damos paso a Isabel yo sobre todo para Isabel a mí me sabe mal hubiese hubiese variado ¿en qué hemos variado la diputación? ¿hemos variado en algo? ¿hemos hecho algo que no esté de acuerdo Ciudadanos? ¿habéis variado vosotros? hubiese variado una sola coma si vosotros igual que mi partido hubiese exigido dejar el acta a esos diputados y luego perdona perdona has hablado de Bernabé Cano y has hablado de las vacunas cuando esta persona ha estado sin competencias y ha estado sin sueldo hasta que al final se ha demostrado que no ha cometido ningún delito que lo has soltado así de Rondón para soltar cosas pero al final hay que hablar con criterios si claro que si claro que si si que habías hablado hombre hay que respetar a las personas no vale hablar por decirlo he hablado de indecencias no de delitos no hay indecencia no hay ninguna indecencia por favor absoluta ya está bien José Miguel no insultes yo no estoy insultando te digo te digo Juan de Dios por la pregunta que hacías que hubiera variado que hubiese variado si de verdad hemos hecho algo pero pero deja hemos cambiado el proyecto acaba la pregunta José Miguel Juan de Dios o dejas preguntar tienes miedo que te pregunte Juan de Dios yo de ti José Miguel nos conocemos hace 30 años casi hombre por favor de mi pregunta de mi pregunta entonces yo te digo ante tu afirmación te digo a ti te cabe alguna duda de que si vosotros por ese pacto leal que tú dices si hubieseis exigido como nosotros que estos señores transfugas hubiesen dejado el acta los otros dos compañeros de ciudadanos que hubiesen ocupado ese lugar tienes la más mínima duda que hubieran sido exactamente igual de leales Juan de Dios te voy a contestar con 30 segundos 10 segundos solo después de lo que ha pasado en Murcia a lo mejor tendría alguna dudita ¿lo tiene claro? alguna duda José Miguel es que me la has puesto metemos en el debate Isabel López y Isabel López Partido Socialista salvamos del bucle por favor José Miguel por favor José Miguel por favor yo no le he dicho a nadie que abandone ningún barco eso es cosa vuestra es cosa de Ciudadanos no del PP no quieras meternos donde no es nuestra guerra de vuestra guerra ¿qué viene de la venida de Murcia? entiendo entiendo esas fricciones que hay ahora mismo entre PP y Ciudadanos pero es que tenemos también este debate al Partido Socialista yo no es por no hablar pero la verdad es que me sabía mal interrumpir a uno y el otro aunque veo que esto no lleva a ningún sitio absolutamente a ningún sitio y esa es la parte que yo creo que también comentaba antes que a dos meses y una semana de elecciones este no puede ser el debate en la Diputación de Alicante es que esto no puede ser ¿vale? y lamentablemente es a donde se nos ha llevado lamentablemente es a donde se nos ha llevado lo más importante aquí es defender a los pueblos defender a la gente darle opciones de gobierno serias responsables y que estén ahí yo oigo hablar de Murcia de otros lugares de Alcoy vamos a centrar el tema en lo que realmente hemos venido a hablar la Diputación de Alicante es la situación que hay que es muy muy preocupante muy preocupante porque no es esto lo que se espera de nuestros como políticos no es esto no es esto es que nos presentemos adelante de nuestra gente con un programa electoral que lo llevemos adelante en los municipios y la Diputación tiene que estar al servicio de los municipios no al servicio de los partidos o al servicio de ciertas personas no es que esto es un... Entonces Isabel ¿a qué hemos venido a hablar? ¿Hemos venido a hablar del arreglo que habéis hecho con la falta de agua en la provincia de Alicante? José Miguel José Miguel que yo he dejado hablar a todo el mundo discúlpame ahora ya no me callo yo he estado escuchando con mucha tranquilidad a todos ahora no me callo es mi momento además me ha dado la hora la palabra así que os pediría por favor un poquito ¿vale? puedes estar más o menos de acuerdo conmigo hablar del agua hay muchos problemas que resolver muchos es verdad pero es que la situación los factores fueron los mismos y seguimos en la misma situación la diferencia perdona Isabel que duró muchísimo más en el tiempo porque Sepulcre abandonó el grupo desde casi el principio de la legislatura así es pero también ahora Juan de Dios total que aquí no hablaré yo no no perdona Isabel era por la diferencia que había dicho disculpa disculpa perdona perdona estoy por callarme dejar que hables yo quería volver a poner el acento en la diputación de Alicante ya hablabais de lo bien y maravilloso que se ha hecho todo y yo quiero volver a insistir desde el grupo socialista hemos apoyado lo decía antes Juan de Dios hemos apoyado todos los planes todas las iniciativas que se han puesto encima de la mesa que además muy positivas el problema cuando llega el problema llega cuando al revés no se hace lo mismo nosotros venimos desde el primer momento pidiendo que se aprobara también en esta diputación el fondo de cooperación local y no se hace es decir por un lado se nos pide lealtad y la damos y por otro lado se nos niega y tanto Partido Popular como Ciudadanos ha sido como su caballo de batalla una política de frentismo diciendo no no eso no puede ser cuando en Valencia y en Castellón sí que está ocurriendo por ejemplo entonces a mí yo he empezado hablando y voy a intentar seguir hablando y sin entrar en este tipo de discusiones de cuál es la gestión que se ha hecho en la diputación de Alicante es una diputación que mira hacia los pueblos que pone soluciones a los pueblos pues a mí la mayoría de los alcaldes con los que hablo me dicen que tienen muchos problemas que no se les soluciona o por ejemplo necesitan más apoyo por parte de técnicos o por parte de secretarios y los recursos de la diputación ¿dónde están? están en este tipo de cosas ahora viendo qué es un transgurado qué no viendo cómo se reparten ahora en las comisiones informativas si tienen que estar en organismos o si no o poniendo demandas para evitar que podamos estar en el fondo de cooperación local en eso están los recursos de la diputación y el presidente de la diputación está en esas cosas en esas y haciendo política de estas maneras de estas maneras y antes bueno ¿por qué ciudadanos estaba con el PP y ahora no mejor acuerdo? pues ahí están ahí está el acuerdo en esas estamos pues esto no es lo mejor para la provincia de Alicante esto no no suma a que haya mejor ejecución presupuestaria en la diputación de Alicante que no la hay la peor en 10 años la peor en 10 años la ejecución de obras también mal y cuando hemos dicho oye que hay problemas en los pueblos se nos ha contestado más de una ocasión la culpa de los ayuntamientos que no ejecutan por favor la diputación de Alicante al servicio de los pueblos y no al revés y estamos en una tertulia y estamos hablando y asistimos a discusiones y yo creo que esto no me gusta a nadie a mí no me gusta y probablemente a quien nos esté viendo tampoco porque se está hablando de transfugismo de opción de otras poblaciones ¿esto es el objetivo de la diputación de Alicante? ¿esto es lo prioritario que tenemos que contarle a nuestra gente? yo creo que no yo creo que no por supuesto por supuesto que no y faltan dos meses y una semana es verdad lo apuntaba Laura muy bien dos meses y una semana no es pero de todas maneras estamos en la misma situación y es que es un espectáculo bochornoso porque lamentablemente ¿qué está haciendo el Partido Popular en el resto de la provincia? pues lo mismo les están les están dimitiendo portavoces alcaldes del Partido Popular así es agrupaciones ¿ahora lo vas a negar? Juan de Dios no lo puedes negar está en la prensa que nos están dimitiendo y todo pasa con la misma política que estáis llevando adelante igual en diputación que en el que en el resto de la provincia y todo por ir contra Ciudadanos un partido que os ha apoyado en la mayoría de los casos que os ha apoyado en la mayoría de los casos y tenéis la diputación gracias a Ciudadanos la diputación de Alicante muchos ayuntamientos gracias a Ciudadanos y ahora les estáis pasando por encima el rodillo pues yo entiendo yo entiendo a José Miguel entiendo a José Miguel todo lo que ha comentado antes os lo han dado todo absolutamente todo a quien le han dado todo ha sido a ti que es alcaldesa gracias a Ciudadanos eso no es cierto yo soy alcaldesa por mí misma Juan de Dios ahí no te permito que te metas con Gijona mi pueblo no lo toques yo no soy alcaldesa gracias a Ciudadanos ni gracias a nadie gracias a los votos de la gente no te han apoyado ¿no te han apoyado Ciudadanos? a lo mejor estoy confundido hasta hace una semana hasta hace una semana no, pero que no no te sientas atacada estoy hablando de que el partido socialista gobierna es que estás faltando la verdad Juan de Dios ¿no pactáis con Ciudadanos para ser alcaldesa? no pues de todo estoy equivocado entonces ¿qué hacían en el equipo de gobierno con vosotros? ¿tenías mayoría absoluta? apoyando gestión ¿pero tenías mayoría absoluta? no te estaba gobernando en minoría hace falta apoyo por supuesto pues ya está pues es de Ciudadanos pero no te sientas afectada que no te yo creo no te no te te estaba gobernando en minoría te estaba gobernando en minoría te estaba gobernando en minoría pero que no estéis en pacto de gobierno con Ciudadanos te lo he aclarado no soy alcaldesa gracias a Ciudadanos yo tenía la alcaldía antes de que Ciudadanos llegara a apoyarnos en el gobierno por eso decía que Ciudadanos ha tenido capacidad para pactar con la derecha y pactar con la izquierda yo no he roto mi pacto con Ciudadanos Ciudadanos ha roto el pacto conmigo y ahora Ciudadanos también ha roto con Ciudadanos y otra vez nosotros hemos roto el pacto con Ciudadanos de todas formas estoy totalmente de acuerdo contigo escúchame te dejo responder enseguida pero que nos tenemos que ir a publicidad unos segundos ah vale perfecto venga nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con la respuesta de Juan de Dios Navarro y por supuesto con más reacciones a todo lo que está pasando en la Diputación de Alicante hasta ahora Gracias por ver el video